Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, bueno, a mi pesar este vídeo va a estar con el efecto dado la vuelta Efecto espejo Porque voy a hacer un unboxing de unos Funkos de Juego de Tronos Como ya sabéis la temporada acabó en mayo de 2019 Hace unos meses ya Y fueron sacando oleadas nuevas de Juego de Tronos Han sacado una oleada nueva y algunos tal Y he comprado algunos Así que sin más dilación vamos a comenzar con el unboxing Espero que te guste y si es así pues dame un like Y suscríbete, vamos a comenzar Aquí está la caja, ya está quitado todos los datos y todo Para que no vengáis a mi casa Vamos a darle ahí caña A ver si no corto nada, eh A ver si no corto nada y rompo nada Esperemos que no Vale Es la primera vez que compro en esta tienda, no voy a decir cuál es Porque si quieres que lo diga, pues si eres el jefe de la tienda Que lo está viendo, pues Me hablamos por privado y ya digo cuál es, vale Lo vamos a comentar Tengo muchas ganas de ver cuáles son Porque no lo he visto todavía, obviamente La caja estaba cerrada Y a ver Bueno, aquí para empezar Hay uno grande Uno grande y otra caja más pequeña Vale El grande Es Daenerys Targaryen A lomos de drogo Chavales Esto es un punto brutal, eh Brutal Vamos a abrirlo Con cuidado y no romper nada Absolutamente Ni magullar una esquina, eh Ni magullar una esquina Bueno, esto no creo que os interese mucho A ver cómo le quito el plástico a esto Pero bueno Con cuidado y Con cuidado y Aquí está Guapísimo Guapísimo Mira, mira Ay, qué bonito Esto Este fungo es del capítulo 5 De la temporada 8 Las campanas Cuando a Daenerys le da la locura Y se pone a chicharrar Desembarco del Rey Cuando lo abraza vivo Y Bueno, pues es un momento muy Mítico la serie Cuando acabó con Desembarco del Rey Y querías la reina Pero le salió mal el asunto Bueno, por aquí sale La oleada nueva Que ya digo Que me tienen que llegar Todos los que veis ahí Menos yo en nieve Porque yo en nieve Como ya tengo uno No me interesa Así que bueno Vamos a continuar con los demás A ver cuáles son Bueno, vamos a abrir La segunda cajilla Una caja más pequeña Como ya veis Bueno, no he mostrado La página Vale, perfecto Vamos a abrir esta No quiero cargarme nada Ni una esquina ni nada Porque Yo los dejo En la cajilla Voy a poner el cuchillo Este es precioso Este es guapísimo O sea, va Guapísimo Mira A ver Voy a intentar Lo que no se me quede A ver Capítulo 5 De la temporada 8 También Las campanas En la montaña Ser Gregor Clegane Cuando se enfrenta A su hermano Sandor El perro Me gustaría tener Un funko del perro Pero no lo tengo Aquí es cuando Le mete el castañón Con la espada A su hermano Sandor El perro Y le quita La El yermo El yermo Vaya Bueno, por aquí se ve muy bien Ahí todas las cicatrices Y todo Mira, ahí se me veo yo Ahí ¿Me veis? No sé por qué es algo ahí Ah, bueno, claro Se ve el reflejo aquí Y el reflejo de aquí Va para allá Vale, muy inteligente Pues guapísimo Los voy a sacar de la caja Para que os veáis también, eh Quieto ahí Y vale, el último Muy bonito Theon Greyjoy Antes de morir Este es el momento En el capítulo 3 De la temporada 8 La larga noche En la que muere El señor Rey de la noche Es un spoiler Sí, pero Hostia Habéis tenido tiempo De verlo, eh Espero no haberle estropeado A nadie El detalle Pero bueno Aquí es cuando estaba Defendiendo a Bran Cuando querían Hacerles emboscado El Rey de la noche Y acaba muriendo Esta es la última Que vemos a Theon Greyjoy Con linda Y un fungo muy bonito También Es precioso Mira que guapo Aquí diciendo Antes de morir Venga, vamos a sacarlos De las cajas Y más tonterías Venga Vamos a proceder A enseñarlos A sacarlos de la caja Aunque os voy a decir una cosa Lo voy a hacer Porque es así para Youtube Porque si fuera para mí Yo no los abriría Os voy a decir por qué Porque a mí me gusta Tenerlos en la cajilla Y bien cuidadines Bien tal Y pues no me gusta sacarlos Pero bueno Como quiero que Esto es un unboxing Quiero que los veáis Los voy a sacar Y hemos hecho un El arco ahí Bien puesto Ahí con la flecha de fuego El kraken en el pecho No sé si se verá bien Se apreciará ahí Fócate ahí Hombre Fócate Cojones Ahí El kraken en el pecho Bueno, por detrás Nada Como no tengo chisme Sé que gira Pues lo hago yo así Un poco putre y culero Guapísimo Como ya digo Capítulo 3 La larga noche Aquí vemos a Gregor Que le veí La montaña Después del castañazo Que le pegó su hermano Y le quitó el hierbo Guapísimo Guapísimo Estos detalles de aquí Me parecen bestiales Tienen ese relieve Esa pinturilla Guapísimo Este me encanta De verdad Uno de mis personajes Favoritos del juego de trono Aquí la nariz Goteando La sangre La espada Guap Bestial Y me parece muy curioso Las que estés viendo el vídeo Os lo agradezco Y lo voy a sacar Y lo voy a sacar Por ustedes Me parece una pasada De verdad Mira Aquí montada en drogo Se saca Aquí la señora Daenerys Con la cara manchada Del humo Mira aquí parece una cara teca Así Así en esa posición Voy a dejar hacer el chorro Aquí Drogon Ahí echando los humos Me parece increíble Que está ahí Que te pagues Me parece increíble Me gusta muchísimo este funko Y Drogon está diciendo Que lo das like O te va a chicharrar Igual que al desembarco del rey Así que yo si fuera tú El que Quien está viendo el vídeo Le daría like Por si acaso No vaya a ser Que sea verdad Y te vaya a chicharrar Porque no sé si os acordáis Que en el último capítulo Drogon marchó volando Y no se supo más de él Así que a lo mejor Ya está encima de tu casa Para quemarte Así que dale like ¿Vale? Dale Así que bueno Un poco más Este funko es brutal Mirad que encima Los detalles de las alas A ver He de decir que aquí Hay un diente mal pintado Aquí la mandíbula A ver Pero ya sabéis como va lo de funko Porque hay cosas que Tela Tela marina Y no son baratos estos Los RIDE Los RIDE Para los finos No son baratos Así que Podrían esmerarse un poco más Pero me parece muy bonito Muy bonito De verdad Muy guapo Y ya digo Como no deis like De luego a lo mejor Os quema la casa Así que bueno Pues poco más Y bueno Esto ha sido el vídeo Espero que te haya gustado Si es así Apóyame con like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Mi vídeo Y compártelo con tus amigos Que te lo agradecería De corazón Y Fion también Te lo agradecería De corazón Al que sí Fion Ya te lo decía yo Como siempre te digo Que te vaya muy bien todo Que te hagas mucho suerte En la vida Que seas muy feliz Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo virtual Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo